Artesanos exigen al gobierno del estado sean tratados con justicia tal y como promueve el eslogan del gobernador Fernando Ortega Bernés y reprochen a la máxima autoridad estatal privilegio de la ley a favor de quien más le convenga. En conferencia de prensa, Maricruz Polmo, presidenta de la agrupación Rescatando las Raíces de Nuestro Pueblo, anunció una nueva estrategia de protesta que consiste en un maratón cultural el próximo fin de semana que considera el cierre de calles. Se informó también de la queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos luego de que el grupo de artesanos se sintieran discriminados al no permitirles la venta de sus productos en el primer cuadro de la ciudad. Por ello, exigieron al titular de ejecutivo estatal cumpla con encabezar un gobierno justo y solidario y esto no se quede en mera palabrería o estrategia mediática. Si queremos justicia y si queremos ese gobierno justo y solidario que tanto se habla, no nomás justicia para los políticos y la familia de dinero. Entonces nosotros le decimos a los ciudadanos que estamos luchando por perseverar nuestra cultura, estamos luchando también por nuestra dignidad, por nuestras raíces y porque algún día se nos respete nuestra cultura. Acompañada del líder del Frente Campesino Independiente, Emiliano Zapata, Luis Antonio Checú, los artesanos informaron que será este 20 de abril cuando inicie la segunda etapa del movimiento a favor de la venta de artesanías en el centro histórico. Como parte de estas actividades se realizará un maratón cultural por 48 horas en que se expondrá la riqueza cultural con que cuenta Campeche. Este evento tendrá como sede el Parque de las Fuentes Sarinas, sitio en donde hasta el día de hoy se mantienen los artesanos inconformes. Con imágenes de Manuel Salazar para Tiempos Noticias, informó Carentuz.